Desde el Ecnor hasta Siemens, muchas de las grandes constructoras españolas se repartieron la tarta de los concursos públicos. Se manipularon contratos por los que se impuso un sobreprecio medio superior al 20%. 275 contratos públicos amañados. La CNMC ha sancionado a 15 empresas y 14 directivos por repartirse de manera ilícita los concursos públicos convocados por ADIF. Durante, ojo, 14 años, empresas como el Ecnor, Siemens, Alstom o Indra crearon varios cárteles en las licitaciones del AVE y del tren convencional. La sanción, 118 millones de euros en su conjunto y a los directivos responsables, 666.000 euros. Los contratos amañados sumaron un valor de 1.055 millones de euros. Uno de los cárteles se repartió los concursos para la construcción y sistemas de electrificación de líneas del AVE. Se repartieron 24 contratos valorados en 837 millones. Otro se centró en manipular concursos para el mantenimiento de los sistemas de electrificación de líneas convencionales. 173 contratos por 134 millones. Y el último cártel pactó repartirse concursos públicos y privados para la construcción, suministro e instalación de equipos electromecánicos en alta velocidad. Siete contratos con un presupuesto de 84 millones. La CNMC por primera vez ha solicitado formalmente al Ministerio de Hacienda que estas empresas dejen de ser contratistas del Estado como un castigo sin precedentes.